La intervención de Antonio Fontanini, deslumbrante de verdad, en la visión, en la provocación, en la motivación, en el carácter actualísimo, esto lo has preparado viniendo aquí, no ha faltado ni Montoro, se habéis dado cuenta, los lobos del final, pero compartimos tu emoción con la imagen de los lobos, ciertamente. En cualquiera de los casos te agradecemos el esfuerzo que has hecho. Ha merecido la pena y el tiempo que le has dedicado nos ha parecido corto, de verdad, ha merecido la pena. Y ahora da un poquito de pereza y un poquito de rubor volver a bajar a la retórica, la retórica administrativa política en este caso. Pero bueno, es lo que me corresponde y yo pienso que después de esta incursión en el mundo, en la globalización, en la propia evolución de estos últimos años y sobre todo en esa visión de futuro tan provocadora y tan alentadora, especialmente para los jóvenes emprendedores, muchos de los cuales estáis hoy aquí, pues hay que cumplir con mi obligación. No sé qué tal te pagan esta conferencia, pero a mí lo que me pagan es por contaros lo que quiero contaros. Entonces, queridas amigas y queridos amigos, en primer lugar, gracias a todos por vuestra generosa y nutrida presencia, autoridades, compañeros de gobierno, compañeros del Parlamento, instituciones de la comunidad, otras instituciones. Y de forma muy particular, empresarios y empresarias, emprendedores y responsables de las instituciones, de las organizaciones y de las entidades que estáis aquí presentes. Es para mí una enorme satisfacción haber podido disfrutar de esta intervención anterior, pero también compartir con vosotros este acto en el que hemos querido presentar oficialmente el cuarto plan de internacionalización de Castilla y León, que no sé si nos sigue acompañando, querida representante de ICEX, se alinea necesariamente y además por vocación con el plan estratégico de internacionalización de la economía española que desarrolla el Gobierno. Gracias muy especiales a todos los que, desde vuestra experiencia y también desde vuestro conocimiento teórico y práctico, habéis colaborado activamente en la definición del nuevo plan. Colaboración es la palabra. Pues, precisamente, la colaboración es la fortaleza del plan mismo y, a partir de ahora, la colaboración debe ser también la clave de su ejecución. La colaboración, en este caso, entre organismos e instituciones que estamos al servicio de los empresarios, al servicio de los emprendedores. Junta, ICEX, Cámaras de Comercio y CECALE, cuya colaboración en estos últimos años se ha demostrado como un instrumento eficaz en la internacionalización del tejido empresarial de Castilla y León. Los datos, algunos se han examinado, en algunos insistiré en esta intervención, así lo referendan. En 2004 fuimos los primeros en poner en marcha esta forma conjunta de trabajar, hoy ya replicada a nivel nacional. Nos sentimos, por ello, humildemente orgullosos. Agradezco también, de una forma muy especial, la participación en la elaboración del plan de los clústeres. Antonio ha hecho referencia a los mismos, que son fundamentales para darle sustento y competitividad a nuestra economía. Estamos trabajando, y esto es muy importante desde el punto de vista de las responsabilidades públicas, para ofreceros un nuevo impulso a la simplificación administrativa en todos los procedimientos de mayor interés para los empresarios y las empresas. Y, en fin, estamos también negociando, en clave de diálogo social y también en clave parlamentaria, lo que puede ser un futuro plan director de promoción industrial. Y somos conscientes, y creo que vuestra experiencia así lo pone de manifiesto, que en estos factores de competitividad no hay vasos comunicantes. Que entre estos factores siempre existe una relación inmediata que determina que no puede haber separación ni compartimentos estancos. Que son factores que deben reforzarse entre sí. La internacionalización, y aquí se nos ha explicado perfectamente, no tiene ningún sentido sin la innovación. Y la intervención de Antonio ha sido fundamentalmente una intervención innovadora. Los mercados internacionales están demandando cada vez soluciones más innovadoras, más competitivas, por lo que solo innovando seremos capaces de adaptarnos a las exigencias de esos mercados y, por tanto, fidelizar a sus clientes. Además, la internacionalización necesita contar con instrumentos adecuados de financiación. Y, por último, las iniciativas de cada uno de los sectores, especialmente de aquellos que tienen capacidad de crecimiento en el esfuerzo de apertura al exterior, en materias en nuestra comunidad, tales como la agroalimentación, el turismo, las industrias culturales y creativas, o la enseñanza del español, se van integrando y coordinando cada vez más en esquemas de trabajo que son transversales y que son compatibles. Pues bien, este nuevo plan de internacionalización que estamos presentando esta mañana nace en un excelente momento para las exportaciones de Castilla y León, tras la aplicación, desde el año 2004, de tres planes anteriores y con una evolución muy positiva en los últimos años, que viene a demostrar, como tantas veces se ha repetido, como con carácter general, aquellos sectores y aquellas empresas que habían apostado decididamente, valientemente, orgullosamente por su apertura al exterior antes del comienzo de la crisis, han logrado sortear y salir de esta en mejores condiciones que las demás. Creo que es una lección que debemos apuntar, que debemos aprender. La crisis hay en el futuro, pero también la experiencia nos debe permitir saber cómo se han enfrentado a crisis anteriores las empresas y cuál ha sido el resultado de las apuestas estratégicas que éstas han hecho antes de llegar a esos momentos críticos. En el año 2015 y por tercer año consecutivo, Castilla y León, gracias a vuestro esfuerzo, superó el récord histórico de sus exportaciones, alcanzando la cifra de 15.740 millones de euros, que viene a ser aproximadamente el 30% de nuestro Producto Interior Bruto, lo que supuso un incremento ese año del 18,3 respecto de 2014, que fue el mayor incremento de todas las comunidades autónomas de España, multiplicando por cuatro el incremento del conjunto nacional. Este volumen de exportaciones, a pesar del incremento también de las importaciones, logró un superávit comercial superior a los 3.100 millones. Fueron 5.412 las empresas que exportasteis en el año 2015. De ellas, 1.690 lo hicieron regularmente. Pueden ya, por tanto, calificarse como exportadoras regulares, es decir, lo han hecho de manera continuada durante los últimos cuatro años. Hay que decir también que, pese a las incertidumbres y los riesgos del momento, que han quedado perfectamente descritas también en la exposición de Antonio, 2016 ha comenzado para nosotros manteniendo esa tendencia tan positiva. En enero, son los últimos datos que conocemos, el valor de nuestras exportaciones ascendió ya a 1.222 millones de euros, lo que supuso nada más y nada menos que un crecimiento del 30% respecto a enero del año 2015. Es una buena línea que nos anima, el dato que hemos conocido, yo también he actualizado la intervención en el mismo día de ayer, de encabezar el crecimiento del índice de producción industrial en el mes de febrero del conjunto de las comunidades autónomas españolas. Mirad, pensad, voy a referirme también a algunos datos para ver de dónde veníamos, para ver cuál es la posición. En los últimos 25 años, 25 años digo, entre 1990 y 2015, las exportaciones de Castilla y León se han multiplicado por 10, por 10 y se habrán doblado esas exportaciones tan solo desde el año 2000. Entre 2012 y 2015, ¿por qué 2012 y 2015? Porque fue el periodo de vigencia del anterior plan, del tercer plan de internacionalización, pasaron de representar el 5,3% del total de las exportaciones españolas al 6,3%. Es decir, logramos en esos años avanzar un punto porcentual en la representación de nuestras exportaciones respecto del conjunto de las exportaciones españolas. Y crecieron en ese tiempo un 32,5% frente al 10,7% nacional. Nuestro saldo comercial, esto es, exportaciones menos importaciones, fue positivo durante todos los años de ese periodo. La tasa de cobertura pasó del 109% al 125% y, en fin, esto es muy significativo, el número de empresas exportadoras regulares, que lo han hecho durante cuatro años consecutivos y lo continúan haciendo, creció casi un 22%. Con una perspectiva todavía mayor, entre 2004 y 2015, nuestras exportaciones, además, se han diversificado en productos, con 14 puntos más de peso de sectores distintos a la automoción. Aquí hemos tenido siempre una cartera de exportación. Gracias a Dios, los coches todavía no se fabrican de la forma en que ha anticipado Antonio y, por tanto, las fábricas de ensamblaje, las fábricas de motores son imprescindibles, son fundamentales también para el amplísimo tejido de suministros y de equipamientos que tenemos y poseemos en la propia comunidad autónoma. Pues bien, durante estos últimos años, 10, entre 2004 y 2015, nuestras exportaciones, os digo, se han diversificado. Con 14 puntos más de peso de los sectores distintos a la automoción. Esta todavía representa el 35% del total de las exportaciones de Castilla y León, pero ha habido incrementos notables en sectores como maquinaria y bienes de equipo, que ha subido 5,9 puntos, el químico, que ha subido 2,5 puntos, y la agroalimentación, una de nuestras apuestas, una de las metas, uno de los objetivos, que ha subido, sin embargo, 2,7 puntos en este tiempo. Y también, junto a esta diversificación de productos, se han diversificado nuestros destinos, con 22 puntos más en países ajenos a la entonces Unión Europea 15. Aunque esta, la Unión Europea, supone todavía el 63%, han crecido notablemente destinos, como África, más 6,8 puntos, los países de la ampliación, más 5,15 puntos, Asia, más 5 puntos, y Latinoamérica, más 2,4 puntos. Me han resultado especialmente relevante los datos que ha dado del crecimiento económico de África. Muchas veces nos pasa desapercibido. Y el hecho de que en estos últimos diez años haya crecido en casi siete puntos el volumen de nuestras exportaciones a África, es algo que pasa desapercibido y que, sin embargo, creo que es un buen dato relacionado con lo que nos has apuntado. Pues bien, la crisis creo que ha significado un revulsivo para la exportación. Y la crisis ha sido un elemento que ha permitido a las empresas que ya exportabais o que habéis apostado por la exportación, sortear o salir mejor de esa situación. Pero hay que seguir avanzando. Y este es el objetivo fundamental del nuevo plan. Consolidar la apertura al exterior conseguida en estos años y extenderla más allá de situaciones coyunturales de debilidad de la demanda interna para que sea, por el contrario, un elemento estructural, un elemento estratégico del crecimiento de nuestra economía productiva y de vuestras empresas. De modo que alcancemos, y este es un objetivo que tenemos marcado, que al final de esta legislatura, en el año 2019, la cifra de 6.000 empresas exportadoras en Castilla y León. A este objetivo general se añaden otros específicos, entre los que cabe destacar, seguir, como no, aumentando el volumen de las exportaciones, de bienes y de servicios, en particular los vinculados a sectores estratégicos, ganar cuota de venta en nuevos mercados, mucho se ha dicho aquí, e impulsar la comunidad como un destino apropiado a nuevas inversiones extranjeras. Para todo ello, el cuarto plan contempla un centenar de medidas estructuradas en siete grandes líneas. Hablamos de promoción internacional, hablamos de captación de inversiones, hablamos de cooperación empresarial e institucional, hablamos de información y de asistencia individualizada, hablamos de formación y capital humano, hablamos de red exterior y, finalmente, hablamos, hablaremos de financiación. Las dos primeras líneas marcan lo que son los pilares más clásicos de la internacionalización. La línea primera, como os indicaba, se refiere a la promoción internacional. Se trata de dar a conocer lo que ofrece Castilla y León y lo que ofrecen sus empresas. Para ello, pensad que solamente en este año 2016 el plan, y están ya programadas, contempla la presencia en más de 260 ferias, incluyendo pabellones oficiales y participaciones agrupadas, y el desarrollo de más de 140 misiones comerciales entre directas, inversas, de prospección y estudio. Es importante ofrecer un apoyo diferenciado en función de los distintos sectores y mercados, de sus propias características y de sus propias necesidades. Con medidas específicas para la agroalimentación, que está llamada a ampliar, desde luego, su peso en las exportaciones. Mirad, hoy el peso de las exportaciones agroalimentarias en la cartera de exportaciones de Castilla y León es equivalente al 12% de las mismas, siendo, sin embargo, su participación en el valor añadido bruto industrial de la comunidad superior al 20%. Ahí hay un decalaje. Y aunque sois muy valientes, hablaba Antonio de los exportadores de vino, yo recuerdo, además, me marcó decididamente, fue permitirme esta batallita ya de presidente veterano, de presidente abuelo. Una de las primeras misiones que acompañamos institucionalmente desde la Junta fue a Chile. Chile. Chile y Argentina, que en aquellos momentos eran, bueno, se estaban posicionando como líderes en el mercado de los vinos internacionales a base de una producción intensiva y de una presencia en los mercados. Bueno, yo recuerdo que en aquella misión comercial me acompañaron algunos bodegueros de Castilla y León que se llevaron incluso sus palés de buen producto para hacer demostraciones y para fijar allí nuevas relaciones. A mí me pareció que aquello era como lo que nos contaban de pequeñitos de llevar hierro a Bilbao y me pareció deslumbrante. Qué valientes, qué atrevidos, qué orgullosos y qué convencidos están de que lo que producen es bueno y, por tanto, el mercado que ahora están siendo líderes en la producción y en la exportación, sin embargo, vamos a dar esa batalla. Creo que esto es muy importante. Y junto con la agroalimentación creo que también hay que adoptar medidas específicas para la venta de nuestro turismo, de las industrias culturales o de la propia lengua en la enseñanza donde la Universidad de Salamanca como las demás universidades o como también un tejido empresarial de academias pues puede y debe hacer mucho en esa materia. En materia de promoción se prestará atención preferente a la difusión de las marcas empresariales y a la búsqueda de importadores y se buscará también potenciar la participación de nuestras empresas bien sean gabinetes técnicos bien sean empresas de construcción en licitaciones públicas internacionales con medidas de difusión formación y apoyo que incluirán la creación de una plataforma específica. La línea segunda es la de captación de inversiones. Hablamos de atraer proyectos y flujos de inversión de capital extranjero a Castilla y León. Hace poco conocíamos las últimas estadísticas oficiales. Ellas mismas insistían en que no podíamos desconocer que hay un factor sede social o sede fiscal que determina que no tengamos en este momento un efectivo medidor de cuál es el flujo y cuál es la fortaleza y cuál es la evolución por tanto de las inversiones extranjeras en Castilla y León. Afortunadamente a pesar de que tenemos noticias de algunas empresas o grupos extranjeros multinacionales que están adoptando decisiones muy duras e imposibles de entender de deslocalización grupos extranjeros muy potentes siguen apostando por nosotros. Tenemos también en las principales empresas industriales de la comunidad esos ejemplos. Pues bien nosotros debemos movernos desde la convicción de que el nuestro es siempre y debe seguir siendo un territorio atractivo por su ubicación por sus infraestructuras por contar con un capital humano cualificado por su calidad de vida y por la estabilidad política y social. Cada promotor recibirá apoyo integral e individualizado en la búsqueda de suelo industrial de financiación y en la realización de trámites administrativos y seguiremos profundizando en el desarrollo de un programa que ha dado muy buenos resultados en los últimos años como es el programa de empresas tractoras que digo como digo ha dado unos espléndidos resultados en los últimos años. junto a estas dos primeras líneas el resto profundizan en la idea directa de apoyo al empresario y a la empresa esto es al que emprende y se arriesga al que decide abrir su visión abrir sus perspectivas y lanzarse fuera a buscar mercados y de manera prioritaria como no aquí se ha dicho seguramente por la cultura interiorizada seguramente por su presencia en sectores globales que incluso han determinado que grupos locales en ese mismo sector que he citado el automóvil se hayan hecho grupos ya multinacionales con presencia con producción en tantos sitios del mundo con una atención prioritaria a las pequeñas y medianas empresas de Castilla y León que son las que mayores dificultades pero también las que mayores aspiraciones pueden plantear en todo este esfuerzo apoyando la explotación estructural de primes regionales que hoy solo exportan puntualmente para convertirlas en verdaderas empresas con vocación internacional en este sentido la línea tercera cooperación empresarial e institucional quiere promover fórmulas alternativas a un mayor tamaño empresarial como base para la internacionalización favoreciendo planes de promoción de empresas unidas en torno a un sector con el apoyo de un promotor vinculado a ese proyecto o en el entorno de los clústers de empresas y grupos innovadores que estamos y que se han constituido entre las medidas novedosas al respecto destacará la creación de una red de empresas de Castilla y León en el exterior a la que se incorporarán las actuales asiles que son asociaciones de empresarios castellanos y leoneses radicados en Argentina en México y en Chile para propiciar la captación de proyectos exteriores y también para animar las implantaciones productivas y las exportaciones de nuestras empresas en estos mercados igualmente se dará servicio a la internacionalización como os digo de los clústers representativos de nuestros sectores prioritarios conforme a nuestra estrategia europea de innovación la línea 4 se refiere a información y asistencia individualizada y pretende garantizar que toda decisión de internacionalización se tome sobre la base de una información completa y detallada se ampliará para ello la asistencia en temas de gestión logística daremos importancia a los nuevos mercados emergentes líderes en crecimiento con el apoyo de técnicos expertos en esos destinos y habrá un calendario único de actuaciones para todos los empresarios de la comunidad ofreciendo un servicio coordinado entre todos los agentes la línea 5 fundamental que es la de formación y capital humano incluye medidas como los másters en comercio exterior la formación para los directivos de nuestras empresas y la formación específica sobre sectores y mercados objetivo de nuestras empresas así como la formación de emprendedores vinculados a la internacionalización la línea 6 red exterior en la que creo que ese objetivo de colaboración también se tiene que centrar reforzará esa red de promotores exteriores de la Junta de Castilla y León que hoy está presente en 19 países con la creación de una red de socios estratégicos para apoyar la incursión en lo que se llaman mercados complejos y todo ello se complementará con la red de oficinas económicas y comerciales del ICEX que tiene en este momento más de 98 destinos y la estructura mundial de la red de las cámaras españolas y por último por lo que se refiere a la línea 7 financiación quiero significaros como el nuevo plan de internacionalización de Castilla y León está dotado ha sido dotado por sus impulsores para atender sus distintas líneas con un presupuesto total de 80 con 8 millones de euros en su periodo de vigencia 2016-2020 de esos 80 con 8 millones de euros 62 con 8 van a ser aportados por la Junta de Castilla y León en concreto la agencia de innovación financiación y no olvidemos internacionalización empresarial está destinando ya a este fin en el presupuesto 2016 11 millones de euros lo que triplica la cuantía que destinábamos a estos objetivos en el año 2015 destacando una nueva línea de subvenciones a la expansión internacional de nuestras pymes para apoyo a sus acciones de promoción internacional de participación en licitaciones públicas internacionales y de implantaciones productivas y comerciales en el exterior en todo caso en esta materia quiero deciros también que la nueva lanzadera financiera que pusimos en marcha en el mes de enero se ha diseñado como el instrumento clave para la canalización de la financiación bancaria para los proyectos empresariales relacionados con la internacionalización entre otros productos contempla ya en este momento avales para licitaciones y adjudicaciones en contratos internacionales y para garantizar el cobro en las operaciones de comercio internacional estimándose que los mismos podrán superar los 300 millones de euros en los cinco años de vigencia del plan junto a estos productos y además de otros que en este momento se siguen estudiando la lanzadera contempla también ayudas específicas para el crecimiento empresarial que incluyen la implantación de filiales en el extranjero así como préstamos para circulante que se pueden aplicar a gastos de exportaciones y finalizo y finalizo con un mensaje y con una idea importante los excelentes datos de exportaciones de los últimos años se deben al esfuerzo y a la apuesta de las empresas y de los emprendedores de Castilla y León hay que completarlos con una presencia más activa y más pujante de inversiones de la comunidad en el exterior y de inversiones extranjeras en la propia comunidad los poderes públicos y las instituciones especializadas en esta materia sólo podemos si no es poco es nuestra obligación acompañar facilitar favorecer y apoyar esas iniciativas pero las decisiones en juego son y serán siempre decisiones empresariales por eso es necesario con actos como este con previsiones y visiones como las que nos ha formulado Antonio esta mañana aquí animar a todas nuestras empresas y a todos nuestros empresarios a profundizar en la línea de apertura al exterior que se ha producido en todos estos años a creérsela a interiorizarla a hacerla suya como parte de la cultura de su empresa a hacerla suya más allá de las coyunturas y más allá de las crisis y a aprovechar como no para ello todos estos recursos y apoyos que procedentes de al final los impuestos de todos los ciudadanos ponemos a su disposición con la voluntad con la ilusión y con la esperanza de que este plan de internacionalización en el contexto del esfuerzo de internacionalización de las instituciones españolas pero sobre todo sobre la base de la valentía del orgullo y de la capacidad de innovar y de crecer que tenéis las empresas de Castilla y León sea un éxito y por tanto una contribución decisiva a ese escenario de nuevo crecimiento económico con creación de riqueza y con creación de empleo yo quiero daros las gracias a todos por haberme escuchado y sobre todo quiero daros las gracias por el esfuerzo que en esa dirección vais a realizar muchas gracias a todos gracias